Hola, ¿qué tal? Sed bienvenidos otra vez más a mi canal, si queréis podéis suscribiros Y vamos a jugar un poco a MirosX Mierda Bueno, ya puedo no sé cómo se hace Mierda Y estos dos Es que confunden Ahora no tenemos que Ya está, otro episodio Vale, creo que ya sé por dónde hay que ir El helicóptero se va, parece que tienes vía libre Entra el colector Uff, mierda 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 A ver A ver Mierda 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 Se ha buqueado Mira Bueno pero me lo ha dejado ahí Por lo menos No, que no se ni por donde me lo ha dejado Todos estos escenarios me parecen igual Es que no se por qué Pero ahí, ahí hay un collider Que no se habían hecho Mierda Mierda esto Tengo que ir por ahí Dios mío Vamos a ver Vamos a ver si consigo Tengo que ir por esta vez Lo chiamando a resto ¿Qué tal? Qua va ¿Puo? ¿Qué tal? ¿Tiene que ir por una palera Es una palera ¿Tiene que ir por la soja